¿Qué pasa bonitos y bonitas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a ¿Dónde está Won? Y por fin os traigo hoy el ansiado house tour que espero que os guste mucho, que lo acabo de hacer ahora mismo y vamos, está deseando ya subirlo para que lo viera ahí. Así que nada, os dejo con el vídeo y luego ya charlamos un ratito Pues ya estamos aquí Bueno, que vamos a empezar a enseñaros la casa. Esto es el recibidor Aquí tenéis pues el pechero para zapatillas, para cuando vas a salir a la calle esas cosas. Aquí tenemos pues todos los trastos el hidroalcohólico, mascarillas todo esto, cartera llaves, todo esto el zapatero que lleva conmigo yo no sé en cuántos años. Y por aquí la cocina una cocina normal, con su microondas, su lavadora que por cierto está puesta, la tengo que tender importante vitro, horno y nevera aquí pues un poco de todo, guardería varias y comida sana bueno, la comida sana está en este cajón jajaja y pues eso, lo normal y por aquí, espérate que estoy yo no sé, las luces todavía lo ando un poco ahí uy, que se nos cae el cámara y por aquí el baño bastante amplio la verdad muy luminoso con la galera la ducha la ducha polvate esto para guardar las cosas y aquí por donde me miro yo te lo di lo que es un baño vamos, a lo que vamos el pasillo, yo voy a andar a luz, no te preocupes espera, ya ha llegado jajaja vamos a la única habitación que hay en toda la casa que por nuestro pues es muy diferente a la otra y bueno pues está bien para los dos está bien tenéis aquí las fotos espérate que le da la luz ay aquí no se ha notado mucho bueno, aquí tengo las fotos de esto que le he puesto así un poco diréis, está un poco torcido pues sí pero es que fui poniendo las chinchetas que estas paredes son buenas y costaba un coj*** poner pues eso las chinchetas y con el martillo lo pude poner ah, ya me voy a colocarlo y nada aquí se ha llegado Adobe lo único que tiene es Harry Potter que tengo y este cuadro que lo compramos de París pero lo compramos en Madrid evidentemente luego también tengo estas luces que en realidad pues no se ve mucho ahora con la luz y el armario no grabes eso por favor eso está hecho un circo no, no grabes eso está hecho un circo y ahí pues tengo otras maletas y un montón de cajas que pues eso ah, espera, espera no te vayas, no te vayas ven, ven y detrás de esto lo único que tengo es la parte de Harry Potter que es el póster que lleva conmigo un montón de tiempo y lo metí en un marco porque no quería que se rompiera y pues nada esto que lo habéis visto ya muchas veces la bata y dos bufandas vámonos seguimos por aquí en el pasillo y por aquí vamos a pasar a la última parte de la casa que es el salón que mirad atentos, eh Alexa enciende salón y ya está esa jiripolle que me hace mucha ilusión no hacerlo siempre hablo mucho con ella por aquí tenemos estas dos ilustraciones que compré en París que a mí me encantan y por fin están en un marco y aquí tenemos pues a mí con mi amiga mi perro y mi amigo y yo en Funko diréis no sois vosotros ya lo sabréis y nada por aquí tenemos una plantita que yo la tengo mucho cariño y la pobre está la pobre está muriendo pero oye va durando y diréis ¿qué hay en este mueble? os lo voy a enseñar antes de llegar a la parte importante yo ya sabéis que soy muy coleccionista y tengo mucho Funko muchas cosas esto es lo peor de la casa este rincón pero bueno no pasa nada ahí tenemos todos los gastos y aquí que tenemos pues todos los Funkos muñecos vamos todo lo que no he podido meter en lo siguiente aquí que tenemos también a mi amiga a nuestra chacha a la limpiadora la Tony es una conga un poco de limpieza y a mí esta me hace de todo me friega me barre y todo aquí que tenemos la mejor parte de la casa y el entretenimiento la consola la tele la barra de sonido todo discos películas libros más Funkos más juegos de la Play y esas cosas y ahora yo le digo Alexa pon salón azul y me lo cambia de color pues pon el color que tuviera por aquí que tenemos a la nueva integrante de la casa aquí lo que pegaba era una planta enorme pero lo más grande que he encontrado y barata es esta de Ikea que es natural por cierto y está muy bien cuidadita y a ver si no se me muere y por aquí el nuevo sitio de donde voy a grabar los vídeos que a lo mejor lo graban alguna parte más de la casa pero vamos esto va a ser lo que veáis siempre aquí es donde voy a poner yo a editar con esta pedazo de pantalla con el Mac y la verdad es que estoy súper contento porque me encanta esta parte de la casa me encanta y lo único que ha sobrevivido que esto sí que lo tenía que poner pues así esto lo podré cambiar cuando me aburra lo cambio y ya está con las películas los Funkos más Funkos varitas y todo esto así más o menos colocado y nada uy espérate que no he puesto esto aunque no creo que se vea porque hay mucha luz y no se ve ah bueno espérate que nos enseña la mejor parte de la casa el sofá bueno el sofá un sofá normal de Ikea que por cierto suena un montón y yo no sé por qué para ponerte aquí a ver la tele una peli o lo que quieras ¿dónde guardan los mandos? pues todos aquí porque si no están por ahí totilados ¿dónde pones el router de la casa? pues metido en este cajón ¿por qué? porque es muy feo y no me gusta que se vea y hasta aquí la casa que se vea que se vea y hasta aquí el vídeo amigos espero que os haya gustado que me pongáis en comentarios si os gusta más esta casa o la anterior que os parece el nuevo sitio donde voy a grabar el ratito de Harry Potter que a mí me encantó había buscado este rayo hace un montón de tiempo pero no lo he encontrado de esto de poderle tú cambiar el color pero bueno el rosa mola y así se va a quedar y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que le deis like que lo compartáis y que nada que os suscribáis en las bolitas y que nos vemos la semana que viene en este nuevo espacio para el canal y que os quiero mucho y que os mande un beso enorme chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.